Estamos con Teo Metz, que recordás que total, bueno Teo, felicitaciones por la victoria. Un partido realmente increíble, que parecía que se le escapaba, pero terminan ganando en el final. Sí, bueno, nada, había que ganarlo como sea, cuando está pagó, tapagó, Facu mete un triple y Facu tremendo, después Ramos libre, y bueno, a mí me entra esa pelota, que venía errando todo, y bueno, entró la que tenía que entrar y por suerte lo llevamos. Hablando de eso, venía sin anotar tiros de cancha, 0 de 7, habías errado increíblemente un tiro al lado del aro, que quizás te pudo haber sacado la confianza, pero cuando tiene que ser para vos, es para vos. Sí, bueno, nada, el técnico me tiró la confianza, mi compañero, y cuando la armó ahí, Gonzalo me dijo, agarré y tirala, y bueno, está, vi el espacio, salí, la tiré, y bueno, por suerte entró y ayudó al equipo a ganar, que dimos un pasito muy importante para meternos entre los seis. ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando se lesionó a Terra, acto seguido, la quinta de Soto, parecía que quedaban mermados, pero la verdad que ahí sacaron el carácter, ¿no?, me imagino. Bueno, sí, tenemos jugadores del banco que siempre ayudan, hoy Santi estaba jugando un partidazo, y bueno, ahora no sabemos qué le pasó, esperemos que no se ha sido nada grave, hizo un gol y fallo tremendo, estaba jugando un partidazo, así que nada, como te digo, por suerte entró esa, si hubiese tocado a otro compañero, estoy seguro que lo hubiesen metido también, ganamos, y estamos un paso más cerca, entre los seis, que es el principal objetivo. Hablando de ese objetivo, tuvieron un partido complicado el otro día con Peñarol, mermados desde lo físico, pero que también les podría haber jugado en contra desde lo anímico. ¿Qué hablaron en estos días, que aparte fue hace pocos días el partido, y la preparación me imagino que fue acotada? Sí, nada, nosotros sabemos que somos un gran equipo, tuvimos un mal partido, Peñarol todos sabemos que se armó para pelear el campeonato, tuvimos uno de esos días que la pelota no entra, ellos jugaron mejor, pero bueno, nada, había que salir rápido de eso, y pensar en este partido que era muy importante para nosotros. ¿Cómo te estás sintiendo vos en general en la liga, teniendo una confianza que quizás en algunos partidos el año pasado te faltó, este año muchas veces saltando desde la titularidad, pero me imagino que es importante para vos poder tener minutos de calidad, que en el final es para ayudar al equipo. Sí, me siento muy cómodo, somos un equipo joven, creo que estamos todos teniendo una muy buena liga, hay jugadores que tienen un paso adelante fuerte, Fede, Facu, Nico y Santi viniendo del banco, bueno, tenemos a Malik, que es una bestia, y después todos tiramos para el mismo lado, eso es muy importante. Yo la verdad que tengo mucha confianza, sé que el equipo confía en mí, y que por vos en muchos momentos tengo que anotar también para ayudar al equipo a ganar, así que nada, muy contento y esperemos seguir así. Tienen una mancomuñón me parece especial con Gonzalo, ¿no? Que por momentos los putea, por momentos los alienta, pero ustedes como que se los ven muy unidos y creyendo mucho en lo que le dice el entrenador. Sí, él es así, él es así, él es así en el día a día, no solo en los partidos, en las prácticas es así. En el día a día él es muy, demuestra mucho, pero nada, te da confianza, te hace jugar, si te putea, bueno, está generalmente por la defensa, por adelante todos tenemos luz verde y eso ayuda mucho a la confianza de uno. Bien, Teo, fuiste elegido el jugador poxipol del partido, resististe a, pese a no haber metido tiros de cancha, a lograr meter esa última, así que espero que le hagas un buen uso y bueno, que sigan los éxitos con Defensor. Bueno, muchísimas gracias y vamos arriba.